El sur de La Guajira es una tierra bendita que produce grandes estrellas en el firmamento vallenato. En Villanueva han nacido los más grandes acordeoneros, los más talentosos del folclor vallenato. En el mes de septiembre de sucesos llega a Villanueva La Guajira a encontrarse con los más prolíferos artistas vallenatos. Mi cuerpo está en Bogotá y mi corazón aquí en Villanueva. Tengo que hacerle a la vieja Sara una visita que le ofrecí. Sume esta decisión de llegar cantando hasta tu ventana. Ese que escribe versos repletos de verano. Yo no tengo ni necesito y cuando necesito tengo, yo tengo, yo tengo. Villanueva está de festival y sucesos lo vive cada sábado. Y los esperamos aquí en Villanueva. Folclore, escultura y Villanueva es la cuna. Sucesos. Tercera temporada de Tierra de Poetas. Este mes de septiembre desde Villanueva a La Guajira. Sábado, una de la tarde por Telecaribe.